que paso amigos como estan estamos aqui en Elevation Fitness hicimos una rutina brutal de abdominales pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube Gym Top y activar la campanita porque esa es la única forma que youtube les avise cuando lanzamos videos todos los días vamos a hacer un circuito de abdominales y empezamos haciendo Plank ok vamos ponernos en la posición que es simplemente apoyándonos en los antebrazos y en la punta de los pies manteniendo todo el tiempo el cuerpo derecho así en línea recta sin subir mucho glúteo sin bajarlo también porque le quitamos trabajo en este caso y así mismo ya tal cual como les acabo de explicar ahí vamos a durar 30 segundos sin moverlo obviamente va a haber un momento que pronto te cansas y se te va metiendo en este caso lo que es la pelvis y si te va bajando tienes que estar activo con eso para que te vuelvas a la posición inicial y te mantenga la mayor cantidad de tiempo posible en este caso manteniéndose recto allí ok entonces recuerden que el apoyo importante es manteniendo una L con los antebrazos ok para mantener el balance totalmente del cuerpo cuando hagamos esos 30 segundos aquí venimos de inmediato sin descanso con este segundo ejercicio y vamos a hacer 15 crunch con cuidadito si se fijan yo no lo estoy haciendo apurado lo que quiero es precisamente más bien generarle máximo trabajo en este caso la pared abdominal y cómo lo vamos a hacer exactamente como lo ven allí simplemente poniendo el movimiento lento cuando llega arriba contraen aguanta no importa 1 o 2 segundos eso es mejor todavía si nos quedamos ahí arriba y ahí regresamos a la posición inicial que en este caso es estirando la pared abdominal y vamos a hacer exactamente lo mismo entonces vamos a mantenernos en ese rango de movimiento ya saben simplemente estirando la pared abdominal llegamos arriba aguantando allí apretan allí esos segundos y recuerden que el movimiento lo hace la pared abdominal no lo hace el cuello no van a jalarse el cuello ahí simplemente manteniendo la mirada el tronco y el cuello recto mientras hacemos en este caso las 15 repeticiones subiendo y bajando a la posición inicial terminamos esas 15 repeticiones y de inmediato pasemos al próximo ejercicio recuerden que es un circuito de sin descanso ahora vamos a hacer mountain climber pero en este caso con los cruces de rodillas hacia los lados ok vamos a hacer 15 repeticiones de esa manera ya saben nos ponemos como en posición de correr y lo que vamos a hacer es cruzar la rodilla derecha hacia el lado izquierdo y a la rodilla izquierda hacia el lado derecho eso cuenta como una repetición es importante que mantengamos la tensión continua en el abdomen ok apretándolo mientras hacemos movimiento y el otro movimiento y el otro traten traten porque yo sé que difícil de llevar en este caso la rodilla lo más que puedan hacia un lado regresan a la posición inicial y la otra cruzando en este caso metiéndolo hacia el lado contrario para generar así el máximo trabajo la pared abdominal oblico aquí trabaja todo terminamos esas 15 repeticiones de inmediato sin descanso vamos ahora al próximo ejercicio que lo que vamos a hacer es llevarnos en este caso la rodilla hacia el pecho pero no es así tan fácil simplemente lo que vamos a mantener es como un ángulo ahí de 45 grados con tu tronco apoyándonos atrás en este caso apoyando en las manos y lo que vamos a hacer es este movimiento de sincronización tal cual me ven allí vamos a acercar las rodillas hacia el pecho pero el pecho también al mismo tiempo vamos a acercarlos a la rodilla entonces es como si se estuvieran acercando uno al mismo tiempo con el otro aguantan allí donde hay más tensión y regresan a la posición inicial que es el momento de estirar ok y así vamos a mantener en este caso también las 15 repeticiones pero recuerden que no es a toda velocidad lo hice con mucho cuidado en cada repetición como lo ven allí estiramos nos aguantamos allí en el medio los dos mismo tiempo dos segunditos y regresamos a la posición inicial para generar el máximo trabajo así a la parte de arriba como la parte de abajo también porque estamos trabajando las dos al mismo tiempo ya cuando hagamos todos estos ejercicios uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos eso cuenta como un set vamos a gastar 45 segundos entre cada set y vamos a hacer 5 sets en total ya al terminar estos 5 sets estamos listos aquí y con esto matamos este circuito brutal del día de hoy y gente todavía respondo a diario mensaje y me sorprende la reacción de ustedes mismos cuando yo les digo que para marcar los abdominales no es haciendo dos mil tres mil o cinco mil abdominales mientras más hagan no lo van a marcar obviamente es importante el trabajo abdominal para la zona para fortalecerlo pero para marcarlo en realidad para que estén visibles para que tenemos un cuerpo de playa como ustedes dicen realmente tenemos que tener una alimentación adecuada para esa meta que en este caso es de pérdida de grasa precisamente por eso fue que nosotros para guiarlos y ayudarlos en esto porque le hicimos esta guía alimentación que es más son dos una para las personas que quieren aumentar masa muscular y otra para la persona que quieren perder grasa marcar o definir su cuerpo aquí abajo en la descripción del vídeo había una flechita le dan allí así como aparece aquí o le dan aquí arriba donde dice descargarla aquí en cualquiera de los sitios le van a aparecer los links y simplemente pueden descargar la guía que ustedes quieran de acuerdo a su meta recuerden que pueden seguirnos nuestras redes sociales arroba jean tops es la cuenta oficial de nuestra marca en instagram y mi cuenta personal es arroba emilio born en instagram también recuerden que por ahí estamos haciendo live en vivo todos los días para ayudarlos guiarlos y responder todas sus preguntas y bueno mientras sea como la cosa no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube dando el botón que está aquí abajo dale aquí arriba si quieren descargar nuestra guía alimentación o de la que abajo si quieren ver nuestra rutina anterior o bueno si le dan a las tres soy emilio born somos gym top somos una familia señores así que llevatelo